Hay quien dice que la victoria se forja en el yunque del honor. Otros creen que la victoria exige estrategia y dominio del poder. La guerra es engaño. Un juego que se juega desde la sombra. Solo la fuerza bruta y el poder pueden garantizar el dominio total. Pero también podrías olvidarte de todo eso y pasarlo bien. Hearthstone Heroes of Warcraft Pronto oirás lúgubres rumores De una tumba repleta de horrores Fantasmas, necrófagos y arañas En la sombra ansían tus entrañas No muertos y abominaciones Tienen tus restos en sus creaciones Pero si logras salir con vida Hay premio por ganar la partida La maldición de Naxxramas Una aventura de Hearthstone Goblins sin nomos Goblins sin nomos Todos inventores, genios sin parangón Todas sus creaciones son un asa de raciones Inventan y destruyen Goblins sin nomos Desata la furia, Goblin Horno Mergan Ruge la montaña Se agita su interior Debajo de la roca vil Se oculta un viejo horror Fuego a trozo de dragón Llama y combustión Quedan héroes que se atrevan A luchar Locos de atar Roca negra Llega a Hearthstone De aquí y allá Los héroes vendrán Por la gloria de este evento sin igual Caballeros en corcel y guerreros por doquier Contra monstruos legendarios se atarán Lucharán por mil tesoros Y hasta habrá quien monte el oro El torneo va a empezar Atravesamos las tumbas de Naxxramas y escalamos la cumbre de roca negra Ahora el mundo necesita héroes que hagan frente a un nuevo mal Habrá peligros y templos malditos Habrá grutas llenas de reliquias, tesoros y trampas ¿Quién acudirá a la llamada? Estamos aquí Llegamos al fin Al sitio en nuestras vidas Vamos a explorar Por tierra y por mar Venga nuestra vida ¡Bien! Venid a escuchar la historia De seres de tiempo atrás Males que estaban soñando Han despertado gritando De las sombras sus poderes surgirán Su voces son puro veneno Oírla tan solo puede perturbar Ni la alta muralla Ni los ruego Os salvarán de su conjuro ambiguo Pero no paséis mal rato Este es solo el relato De los susurros de los dioses antiguos Vuestro anfitrión El gran mago Mediv Os invita a volver A una fiesta ¡Conmigo! Entra ya No te pierdas el gestón Suelta el cinturón ¡Sí! Que comienza el atracón Muévete Con el ritmo loco del DJ Juega al ajedrez ¡Bien! Pero dentro de la ley Deja atrás Los agonios y los trenes Plántate A este mundo de placer No fliparás Con la magia Funky del lugar Ven a vivir ¡Una noche En Caramá! Ah, Callezán La ciudad de las oportunidades Callezán con sus calles sin ley Callezán donde fraude el rey Un rico botín Te espera aquí Con las mafias de Callezán Callezán No es tan fácil robar Callezán A veces te sale mal Un día al rival Y defiende a tu clan Tienes calles que domina Vayas donde vayas No hay más que canallas ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Son las mafias de Callezán! ¡Bien! ¿Quién es el capo ahora? Casi hemos llegado No hagáis ruido Esta expedición no es como las anteriores Esta es mucho más ambiciosa Nos adentramos en una tierra de maravillas primordiales Imbuida de energías elementales asombrosas La flora del lugar tiene propiedades muy poco comunes Así que no toquéis nada Y aunque os fascine ver la fauna local Aseguraos de que esta no os ve a vosotros Porque su capacidad de adaptación es devastadora Atentos Nos pondrán a prueba a cada paso Pero si nos mantenemos alerta Puede que sobrevivamos Bueno ¿Estáis listos? Entonces comienza nuestro viaje a Ungoro Recordad que el poder es una espada de doble filo. A un lado, la luz. Al otro, la oscuridad. Acude a ti en momentos de desesperación. Cuando la victoria merece cualquier sacrificio. Semejante don tiene un precio. Y muchos lo pagan con gusto. Los gustos y los mansos recelarán de él. Pero, ¿qué sabrán ellos? No hay que temer el poder en sí. Sino a aquellos que lo tienen. ¡A los que no tienen! Leyendas de un mundo bajo tierra y de los tesoros que ahí se encierran llaman a la aventura. Tu expedición tiene una misión hallar riquezas sin igual. Tesoros hay mil la tierra es hostil y los puentes no son de fiar. Ojo al pasar peligros vas a encontrar más también todo el oro que uno sueña elige del montón sólo hay una excepción. ¡Tú no llevarte de él! Si le sobas su luz esa será tu cruz mejor huyas sin mirar atrás. Vaga, debes correr trampas hay por doquier y no tienes ni idea de dónde estás. Se acercan a ti y ya están aquí y temes que esta sea tu tumba. Buscabas botín será este tu fin. Entre kobolds y catacumbas ¡Bien! ¡Kobolds y catacumbas! Este pueblo sufre sin cesar y una fuerza nueva ataca sin piedad. ¿Quién corrompe nuestro bosque y lo vuelve a vivir? ¿Quién intenta con su toque hacernos sufrir? Ya no creo lo que veo es este el infinal ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que vi? En la oscuridad Brillando está la luna ahora nos pueden ver Acechan en la bruma se me eriza la piel Está llegando el fin pero no pienso ir Pues hoy soy yo la bestia aquí ¡Hola! Soy el Dr. Boom Adoro fabricar cosas Bomba sobre todo Ven conmigo y crearemos todo tipo de inventos Bomba sobre todo Ciencia Maravillas sin igual podrás quedar Vente con el Dr. Boom ¡Oh, sí! Tecnología Con el genio más genial trabajarás Vente con el Dr. Boom Brazos robóticos de gorila neumáticos mecánicos y gigantescos para aplastarlo todo Y antes Eso no es ¿Qué es lo que pasa? Vente con el Dr. Boom Desarrolla tu potencial en los laboratorios Boom Somos una bomba de posibilidades El Dr. Boom no se hace responsable de la pérdida de extremidades Desvelar el lugar de laboratorio semisegreto se castiga con la muerte Vente ya Por tierra, aire, agua y fuego Pa' un troll su mayor deseo Demoler, machacar Y dejarse de pamplinar A tu arcefina Doy atención y lo está al acecho Ponte a rezar Te va a nadar por el vuelo Corre, corre O va a sufrir Pobre de ti Es una vez cada cien años Un solo héroe coronado Aquí estoy sin temor El más grande de la arena Tronco ya verá Cómo barren el suelo contigo Pásate de roja Y caerá ¡Falvo! Sal y lucha La gloria es tuya Hoy A tu arcefina Voy Supongo que os preguntaréis ¿Por qué os he reunido aquí? Poneos cómodos Os lo voy a explicar Los buenos siempre nos han dado la del pulpo Pero eso va a cambiar Los sucios mortales que nos fastidiaron Al fin nos las van a pagar Dejad que os cuente mi ardido Un despliegue de gran fuerza vil Y vuestros sueños podréis cumplir Si mis designios seguís ¿Qué? Vale Volvamos a intentarlo Unidos haremos ¡Ah, cabrón! ¡No! Nos haremos con todas las velas ¡No! ¡Piénsalo grande! Ya veo cuál es tu plan ¡Que se oiga! Nos uniremos En una gran fuerza Este es mi plan infalible Y también magistral Tomar Dalaran Es la meta final De la gran liga del mar De la gran liga del mar Las zonas vuelven a surgir, tan negras como el hollín, el mar de los cielos caerá, se oye un clamor que nos salvará, nuestros expedicionarios van a pasar a la acción, con lántigos y sombreros, leyendas del ayer que combaten con pasión, abrazosos los monstruos, boñas en la plaza, antiguo, mistitismo, arenas del desierto, en puertos y en poche, un artículo, uno van aniquilando, erradicando, arrasando y devastando, Es hora que ha de actuar, pues el mal va a llegar, la liga salvará, por mí.